Ah, Eddie Montaigne on the beat Yeah, acá en el pan Yeah, yeah, yeah Look, one sound Ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que tal me corta la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección ¿Qué está, cabrón? Muy cabrón, papi, Alka Cuídame la perdición Joder, mi casa es un hotel Se ve cabrón a la pista, en ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista, imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada, ah, pa'l amor no insista Cuando se habla de grandeza, no traje la lista Oh, I never get it, los desmontos como Lego Lalo Si yo te señalo, los míos te lo dan, si vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba, hace mucho frío, yo llego y que hay nieve en el caserío Te mando un regalo a tomar barrio, Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y a la vi anda cuando la amiga me miró, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Alcán y nos gustó un placer, hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a ser Y a la vi anda cuando la amiga me miró, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer, aprovechame y te obliga no me volver Look, you know I love a tiger, she got the Banzai and Maya I'm about to buy that betcha car, I'm about to send RD to wire You know I love a tiger, I screw her high ass like a tire She like poppin' you on fire, she like poppin' you on fire Football here ain't, lotter than the church choir I do a drill in a suit, then I change my attire She throw that ass back in a quick sec, change her clothes and then make her Snapchat She go talk about it on her Facebook, I'm like baby, I don't know what's best Y quieres que la rompa, eh, look up, step back, la yompa Yo estás loco por vender el arma, pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso a Bonnie ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes Barcelona y Alicante, el Santurce y el Mirante Cruzando la calle con los Beatles, Dama Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire, na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ay Y este otro juego que me voy no gire, vengo de PR Tierra de Clementa, a mí sin cojones me tienen todos los Jitter Los haters no salen, yo nunca los pego en la calle, pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra, la Ibi Seat Papi, vámonos, chao, quiero chingar Ok, ok, hombre, hey Te ocupo la boca, te hablo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el dedo No he hecho privado, por poner suelo Ay, quiero una puta, una modelo, hey Mami, chapea, a mí no me molesta Que después yo te voy a romper con el despegue Ya le di a las dos, la amiga, repitió Oh, qué rico, ya me lo mamó En la boca de la otra se le echó, hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Hola, bien, andas con dos, la amiga, ven, mi yo El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola Mi nombre es José, un gusto, un placer Estás escuchando bajo una leyenda que no va a volver a nacer Señor Santos y el señor Martínez Juanzagas El cano del pa' Yes, sir Back on your back, back on your back Back on your back, back on your back Back on your back Back on your back, back on your back Back on your back, back on your back Back on your back, back baby Meni, mots je on the beat